Estamos en San Asensio, un pueblo de la Rioja Alta de 1.200 habitantes, por ubicarte a escasos kilómetros del País Vasco, junto a Aro, San Vicente de la Sonsierra, Priones, el Museo Vivanco, a 10 kilómetros de Nájera. Quiero que veas un negocio, un negocio muy especial, y especial ¿por qué? Porque no se trata solamente de una carnicería, se trata de un proceso formado por dos industrias, muy cerquita de aquí ambas, y un punto de venta en el sitio del pueblo por el que más gente pasa, en la plaza. A escasos 100 metros del punto de venta, quiero que veas la primera de las industrias, una sala de despierta y con su número de registro sanitario, para trabajar cualquier tipo de animal a excepción del cerdo. Adelante. La construcción es del año 2004, nueva, el local, 150 metros cuadrados, preparado con varias zonas, la primera de vestuarios, esta segunda de trabajo, con fácil acceso para dos cámaras, esta primera y esta segunda. Aprovechando este pasillo, otra zona de trabajo, con dos baños, a mano derecha, y la zona de almacén, utensilios, al fondo, con una pequeña entreplanta para oficina. Se hace 50 metros del punto de venta, la segunda de las industrias, con su número de registro sanitario, para trabajar específicamente el cerdo. Adelante. Quiero que veas la distribución. Inicialmente, lavadero, una zona de trabajo con la fundidora, mesa de trabajo. Aquí a la izquierda, la recepción de materias primas auxiliares, la subida al resto de plantas, oficinas, secaderos. Y aquí, cuatro cámaras. La primera, una congeladora. La cámara de producto fresco, de producto terminado y recepción de materias primas. En cuanto a maquinaria, la amasadora, picadora, báscula, por cierto, el montacárregas que sube al resto de plantas. Es decir, todo lo que necesitas para trabajar. Hasta ahora hemos visto las dos industrias, dos líneas de negocio completamente independientes. Ahora quiero mostrarte la tercera línea de negocio. Un punto de venta al público, en el sitio del pueblo donde más gente pasa. Una carnicería. Adelante. El punto de venta, 65 metros cuadrados con varias zonas bien diferenciadas. Mostrador atención al público. Zona de trabajo. Obrador. Cámara al fondo. Y una entreplanta, oficina, máquinas, etc. En resumen, la propiedad se jubila y ofrece estas tres líneas de negocio. Dos industrias y un punto de venta. Hasta ahora, las industrias sirven a diferentes establecimientos y además al punto de venta. El negocio, tal y como está planteado hasta ahora, funciona y funciona muy bien, como lo demuestran los datos de facturación. Quieres saber cualquiera de las líneas de la cuenta de pérdidas y ganancias. La gente que entra, el ticket medio, las ventas semanales, mensuales, las compras, por animal, por tipo de producto. Las tenemos. ¿Hablamos?